Gracias Carlos, buenos días a todos con altas temperaturas por lo menos 20 estados esperando temperaturas de 35 y hasta 40 grados sobre todo en el occidente y sur de nuestro país. En el norte por cierto, en Hermosillo amanecen a 22, Mexicali ya la temperatura es de 25, aún más alta para Tapachula con 27, Ciudad de México tiene 15 grados, ya las temperaturas se sienten algo cálidas aquí en la Ciudad de México al amanecer, Mérida tiene 20 grados. Podemos ver que llega el frente frío número 53 de la temporada, genera algunos nulados, puede haber lluvias ligeras hacia la zona de Nuevo León, Tamaulipas, hay canal de bajas presiones y aquí en la Ciudad de México ya está empezando a soplar un poco de viento, la temperatura ayer llegó a los 29 y hoy de nueva cuenta 28 y hasta 29 grados, lo que sí es que el tiempo seguirá seco. Vamos contigo.